El presidente municipal Carlos Peredograo en el marco del segundo informe de labores al frente del ayuntamiento destacó que tan solo en el año que informa han invertido 30 millones de pesos en infraestructura y equipamiento, lo que ha dado buenos resultados pues dijo que de 75 pasó al 14% la demanda de la sociedad en este rubro, lo que implica que exista mayor tranquilidad entre los tesiutecos. ¿Qué es lo más costoso de seguridad pública? La novia. No nos duele. Como gobierno, como camino, no nos duele levantar la mano y decir queremos mejores servicios de seguridad pública, queremos más patrullas, queremos más policías, queremos más monstruos, queremos vivir en paz. Y lo vamos a hacer. Nuestro compromiso es este. Básica actividad para resultar nunca más en el pasado. No queremos el pueblo. No queremos los hombros. No queremos un partido. Mucha gente. 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 Hay unidades habitacionales que nos desnive, clandicilio, jardines de adicional, ¿lo viste? Que son inmensos. Ahí tienen 2, 3, 4, 5 mil almas. Ahora, después de que decimos, hay cargas, en la entrada y cuando sale, en todas. Y tenemos portones. Y a partir de hace un mes, se empieza a cerrar a las 10 de la noche. Entonces, ninguna persona que no sea vecina de una humildad adicional, tiene que concentrar. Hay respeto a la sociedad. Y ese es nuestro trabajo. Y lo vamos a seguir haciendo. El módulo de Choloco ya va a quedar. En una época identificábamos que los bandidos se venciban con la autopista. Ahora se va por este lado. Antes se van a parar a la cuella. La ciudad va a estar perfectamente detallada. No hay un caro que entre los años, que no tengan un registro visual de esa garantía de su vida. Vamos a seguir el programa de nuestra policía. Compramos 4 gritos más. Usamos en ambos de ellos la grasa. El segundo grasa después de la nómina es el combustible. Pero no nos duele. Porque a mí los gobiernos que tienen patrullas, pero las llantas están lisas. Los tanques están asilos. No puede ser. Nuestra policía. La mejor inversión de un presidente municipal es la seguridad. Y en su plan, gracias a la policía, yo de nuestro gobernador, a través de la policía estatal. Del gobierno federal. Porque hay que reconocer las cosas que están funcionando. Los presidentes municipales ya no nos sentimos solos. Es muy difícil el tema de la violencia. Después de la seguridad, en inversión le sigue el servicio de limpia con 27 millones de pesos. En otro renglón destacó que con una inversión de 32 millones de pesos, el gobierno estatal va a financiar al 100% la obra del Arco Oriente. Y en un inicio la idea era aportación bipartita. Y anunció 50 millones de pesos adicionales directos del gobierno del estado para un paquete de obras. Y anunció 50 millones de pesos adicionales directos del estado para un paquete de obras. Y tampoco me sé si funciona dónde se situación gran de fuera. La vamos a encender aquí. Y la vamos a empezar. Esta semana se licitó. Y le agradezco al gobernador. Porque esa obra va a ser su spot. Pero ellos sonừnges lo que hicieron. La semana pasada me llaman al gobernador. Y me dicen que luego morrem rescatar dos paquetes de obras. La hora de un paquete de 50 millones. Una palabra bacana y una palabra adicional. Agradezco al ordenador del Estado el impulso que le está dando a mi ciudad. A ustedes, a ustedes de los que esperamos, 50 millones adicionales. En conjunto, vamos a recibir la cantidad de 83 millones de pesos adicionales para obras de comunidad urbana a una ciudad que nos está viniendo a ricos. ¡Viva mi ciudad! ¡Gracias al ordenador! ¡Gracias al ordenador! Se va a hacer más rápido. Porque vamos a tener un doble ancho de banda de concreto de minería con baterías de aludado. Para los que ven, les estamos veniendo al centro. Les vamos a invertir. Aquí en la calle Constitución, bajando. Ahora vamos a continuar acá, ya tenemos el dinero. Nos va a costar 10 millones de 700 y vamos a subir a la barra de Francia. Entonces, en automático, descongestión para acá y 16 centímetros. Una nueva realidad. En una barranca donde no hay nada. ¿Va a ir a ver ahorita? Porque después vamos a estar orgullosos de que vamos a tener una nueva avenida que va de la Constitución a Francia. Gracias al gobernador. Vamos a iniciar una pavimentación de casi más de un kilómetro. La sección 23. Estropea, va a un lado, pavimento urbano. Todo el circuito con Filio Díaz, donde está con la ley, pavimento urbano. Y todo lo que está ahorita, la atención civil, pavimento urbano. La inversión, 10 kilómetros. Más de un kilómetro de concreto, de zona urbana, que va a permitir también desinfeccionar, o sea, hacia el principio urbano de Chinato, que también está muy convivado con nosotros. Y que cada día, en amplio nacional, les da más vías de comunicación que nos permita lograr un área metropolitana. O sea, que dos ciudades o tres, nos ocupamos un mundo. Yo le deseo a los presidentes de Chinantla mucho éxito. Yo veo que Chinantla está haciendo mucho. Y a través del arco sur, le deseo a ese pueblo urbano un futuro muy cómodo. Felicidades, presidente. Y así destacó otras obras realizadas y que se van a proyectar. Y les puedo decir que desde el centro de Chinantla hasta la salida de la ley está todo urbanizado. Como si fuera, porque es una ciudad, una ciudad que requiere que nos movicemos un problema. En el barrio de Cholomo hicimos también una etapa importante y logramos mejorar también la violencia. La casualidad no existe la violencia. Existe la causa, la causa de la violencia. Entonces, el desarrollo del mercado tengo compromiso de hacer el techo nuevo con un sentido estético más acorde a nuestro centro histórico. Lo vamos a hacer el próximo año. Estaremos trabajando en el mercado de los ciudades para restaurar, 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 para restaurar. Y como nosotros vamos a hacer más. Logramos limpiar el techo, porque estamos acumulando cada día más la república. Hay necesidad de la crisis, hasta que mucha gente necesite de vender la carga. Es fácil decir, a todos, pero tiene que entrar la inteligencia y tiene que entrar la mediación de uno como unidad. Pero, bueno, con disciplina, les quiero decir que han acumulado avances muy importantes. Pedro Grau mencionó que este 2020 ha sido un año difícil por la contingencia sanitaria. Sin embargo, han salido adelante por esta adversidad gracias al empeño de comerciantes, pues consolidaron una estrategia que generó resultados positivos y gracias al apoyo de la sociedad. Por otro lado, se refirió a la construcción de 400 casas a beneficio de igual número de familias, proyecto a mediano plazo, al cual anunció que 100 pies de viviendas serán edificados con apoyo del gobierno estatal. Sostuvo dentro del informe que de 35 mil cuentas, más de 6 mil propiedades no están actualizadas en Catastro Municipal, por ello figura un proyecto. Además, añadió en su informe la consolidación de las instalaciones del Instituto de la Juventud, recién inauguradas y también para la mujer. Las mujeres que se han, para tener reuniones, cursos, pláticas, enseñanza, les deseo un año de los éxitos a los jóvenes y a las mujeres con sus dos espacios, dignificados que el gobierno estatal se entregan. Felicidades a las mujeres. Yo conocí al alcalde que las becas para los jóvenes serán de mil, con montos de 750 mil y 1300 pesos, respectivamente, para que puedan acceder a estudiar a las universidades privadas. Así también reseñó los logros alcanzados en distintos programas alimentarios y de asistencia social. Finalmente se refirió al tema de transparencia y rendición de cuentas y se jacta que existe el 99.8% de transparencia. Ha logrado una realización del 99.8%. Nuestro gobierno es transparente. Pueden preguntar lo que quieran, lo que quieran, cuánto grado, cuánto se gasta la gasolina, cuánto grado la monina, qué personas están en la monina. Nuestro gobierno se caracteriza por transparencia global. Afuera hay chismes, pero lo que quieran, cuando quieran, propietan a ser la página de transparencia y ahí pueden consultar el valor de todas las olas. Las olas de mi gobierno no están inundadas. Porque era muy común en el pasado que una obra de 10 millones se pusiera fácilmente de ahí. O que se hiciera un puente de 35 millones y saliera 90. O que se hiciera un arco sur de 60 y se le pusiera 570. No. Se acabó. El país tiene necesidades. Tenemos que educarlos. Y los presidentes municipales tenemos que dar cuenta. Agradeció Carlos Peredo todo el personal de la comuna por los logros alcanzados y al pueblo en general y dijo sentirse orgulloso de Teciutlán. Ya lo dije. Ser presidente, presidente de Buenos Aires. Les quiero confesar que me siento orgulloso de ser presidente municipal de la comuna. Pero me siento más contento de sentirme satisfecho de que cumplirlo con ustedes. Le puedo dar en cara a un pueblo un estado de gobierno. Me dio mucho gusto que mi personal de manera muy atenta me dio un regalo de la idea de ayer. Nuestro gobierno más que el gobierno anterior más que el gobierno que yo hice hace muchos años. Ocho años de gobierno tiene un regalo en el regalo de la edición y unir 1970 obras a nosotros y a ustedes. No se pueden lograr éxitos si no tienen un equipo de trabajo interno, regidores, directores, trabajadores, policías. Tengo un gran equipo de trabajo, tengo un gran equipo de trabajo. No tengo la menor duda, por eso el éxito. Pero también les quiero decir que tengo un gran pueblo, un pueblo que yo quiero. Estoy orgulloso desde su lado María de los Ángeles Ballesteros García titular de la regidora de gobernación fue la encargada de responder al informe y destacó precisamente los logros en seguridad pública y de hacer frente a la pandemia siendo Teciután uno de los municipios de ejemplo en la entidad poblana. Hoy de Centro es una ciudad más segura donde vivimos con tranquilidad y es un buen lugar para vivir, para trabajar, para invertir y para crecer en familia. Se centraron otras muy importantes y acciones en beneficio del deporte y la juventud. Es una inversión histórica, eso lo celebramos y lo aplaudimos. Como lo dice siempre el señor presidente Carlos Pérez Obrado, nuestra mejor inversión son los jóvenes. Feliz Navidad. Gracias por el gobierno de la ciudad que es los grandes como el de las mujeres. Gracias por el Instituto Municipal de las Mujeres, un espacio digno, acogedor y profesional para la atención de las mujeres que se encuentran en el Estado. Finalmente, el gobernador Miguel Barbosa Huerta felicitó al Edil y al Cabildo y en su mensaje habló de la corrupción la cual combate al ser herencia que recibió de quienes lo antecedieron. Recibido a los integrantes de su marido, regidoras, regidores, síndico, por esta labor conjunta que ha realizado en beneficio de tan importante municipio de Tessuta. Quiero decirles que efectivamente la labor de gobernar es una labor compleja, es una labor que nos debe de ocupar y nos ocupa para que nos derechamos a ella. No admitiría yo que me dijeran ya no hagas eso, preferiría ir o recreciar a quedarme sin acuarte en cuenta de los que le robaron la cuarta. Así de simple, para que quede perfectamente claro. ¿Sí? Y voy a seguir hasta un momento. ya tengo ya están investigándose y en ese hay muchas muchas causas y en esas investigaciones están todos. Todos, todos, todos. Y no es un asunto de odio, no, no, no. Yo soy el hombre más feliz, un hombre sin rencores, pero mi obligación es aplicar la ley. Esa es mi obligación. Por cierto, el presidente municipal anterior le haría que se cante sus puertitas, Hay por que los sepan. el evento se desarrolló este lunes 19 de octubre en el patio del Palacio Municipal con la presencia de invitados especiales y personal de la comuna. Desde donde se hizo llegar el mensaje a través de las redes sociales y la radio para Interacción Noticias Fausto Hernández. Y ahora van a tener 2.2 y 1.2 de la comuna para hacer el libro. La bien, la bien y la compañía de la vida. Una infección que se necesita.